Gracias por ver el video. Bueno, en la prueba también, por haber conseguido llegar hasta aquí, complicado, ¿eh? Yo he llegado aquí, ¿eh? Yo no me he ido en Google Maps, ya he dicho. No sé, no... Eso es una prueba bastante piloto aquí, o sea, para que te advirtan de algunos. Si consigues llegar, te da la prueba. Si luego consigues llegar, escribir bien info, arroba, total training aviation, ya te da la vida. Bueno, eh... Un poco de gente por aquí, yo soy el auxiliar de Vuelo, en Iberia, soy humanista. Buenos días, en la oficina de Vuelo, hay un teatro que la mía haciendo monólogos. He volado, la he tenido que hacer, he volado con Manuel, hace un poco además, intentó a teatrizar y encabinar. ¿Cómo podéis hablar así? Los controladores, ¿cómo podéis hablar así de los controladores? Esa gente va hasta arriba, ¿eh? O sea, si estás en la caquina, estás escuchando algo así como Iberia, estos son palos, bien, no se hacen en la sección. Aquí son ocho, pero parece un millón que sí. Los dos son palos. Pero los palos son palos. Los dos 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 son palos. Pero me decía, estoy por ahí, estoy por ahí volando. No es loco. Vamos a tirar el vuelo. Por este también. Estuve en el año pasado en Australia. Me decía hace un millón. Me decía, no va a haber aquí ningún español. 150 españoles. De pronto. 150. 150. Se han volvido. Se han volvido. Se han volvido. Se han volvido. Se han volvido aquí. Me decían, es que hay un coala. 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 Resulta que el coala. Es un coala que está en un coala. Se despierta. Cuatro horas para comer un coala. Es una planta alucinógena. Ya. Tenéis que ver al coala comiendo un coala. Y no hacen nada más. Tantiendo del coala. Pero se ve que el coala. 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 Pero si no. Tiene lo que tener. Ehh. Hay creo que. Creo que los cinco. Sí también, no? Ellan. Parece que se ha conozco a alguien. Aquí. Al mas simple. Parece. Por ti bien. Malú. Se lo vamos a hacer. Por una chica. No. Se ha conozco a una chica. Se ha conozco a la chica. Hay un montón de chicas. Mira, por lo tanto, aquí está viendo un plazo al lado, comiendo a Pino, por favor, no sé qué quieres, pero estábamos haciendo la privacidad, ¿cómo te llamas a mí? Marta, ¿me ayudas a tener un poco de conversación? ¿Sí? Tenga un aplauso para Marta, que se me va a dar. Mira, Marta, esta la vamos a hacer, ya no he encontrado la presión ya, ¿vale? Vas a ver tu vida, vas a ver tu vida en la vida de Marta, pero para ello necesitamos conocerte un poco, y nos contamos Marta, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Hola, ¿qué haces aquí? ¿GTA? ¿GTA? ¿Qué puesto tienes en GTA? ¿Comercial? Tú vienes los cursos para los alumnos. ¿Me llamas a Marta? ¿Tienes interesa la profesión de piloto? ¿Está preparado para trabajar en lugar? ¿Y un tipo de cosas? Vale, pues yo he encontrado esta historia, esta historia con el teléfono, un llamante y tal, ¿Alguna cosa personal, si de la tienda pido algo con las manos? Aparte de ella, ¿no es la tienda? Sí, hay mucha gente que está muy seria hoy, está muy triste, pero tú vas pegados, nerviosos, no pasa nada, aquí los que nos van a estar nerviosos son los que están ahí debajo del sitio. Nada, no es que lo hace. Mira, es lo del tiempo, lo del tiempo, Marta, con las manos, que no sé, cocían, ¿se te da bien? ¿Algún dato? ¿Sí, algún dato? ¿Un bokejo, ¿se te da bien? ¿El cocido? ¿Se te da bien hacer el cocido. ¿Tienes paléfono a Marta? Sí, tú has casado. Ah, es que en este juego me tienes un tema. ¿Estás palido aquí? Está muy bien, muy bien. ¿Cómo le conociste? ¿Cuánto tiempo llevas? Vieja bien hasta pesando. ¿Cómo le conociste? ¿Cómo se llama tu paléfono? Carlos, ¿cómo le conociste? Trabajando. ¿Aquí en un hotel? En un hotel. ¿Tú trabajamos en un hotel? Y en un hotel trabajaba también en un hotel. En un hotel, en un hotel, Voy a contar esta historia a Marta, como si fueras tú. Vamos a contar de la siguiente manera. Vamos a hacer el kit de micro. Entonces, dentro del micro coge el pie. Y... Está encendiendo. Y... Lo vamos a contar de la siguiente manera. Mira, ¿tú vas a colocar detrás de mí? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Coge el otro micro que me da pincel. Coge el otro micro que ya está. Lo hago este, lo hago con mute. Ahí está. Lo hace con Andalte, también me hace con Andalte. ¿Vale? Lo hace con Andalte. Lo hace con Andalte. Mira, lo hace con Andalte. Mira, lo hace con Andalte. Eh... Comenta esta historia, pero vamos a contar así. De vez de hacer un brazo hacia atrás, ¿vale? Pues es a los brazos por delante de mí. Y tú con estos brazos vas a ser interpretado lo que yo voy contando, ¿vale? Lo hace con Andalte. Y por ejemplo, las cosas, por un lado, ¿vale? No te cortes a la hora de nada. Cuatro minutos, más de 22 segundos. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, ya que trabajas en el CBA, me vas a enseñar el nuevo simulador, el 277BG. Y yo vamos improvisando, tú vas a poner las manos por lo que yo le digo. O sea, si yo le digo por ejemplo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y te lo le digo, ¿vale? Vale. Pues ahora sí. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. Vamos a para empezar y para eso, por ejemplo. Y yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Claro, no te lo has hecho una policía. ¿Estás preguntado? Sí. Vale. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha venido? No lo habéis conseguido, porque apenas no me lo veo. ¿Qué tal? ¿Yo soy un alma? Yo, yo soy un alma. Trabajo aquí en GDM. Los culos, a mí se quedó la pelota. Y voy a contarles un poco cómo es un día nuestro trabajar aquí con los simuladores, los simuladores, los simuladores, la gente que pasa, la gente que pasa, la gente que va a contar. Bueno, pues yo, la de tantas, que estoy encantada de trabajar aquí en Govinds & Dekamination, donde trabajamos nuestros especialistas de sitios, de una de sus simuladores, de una de sus simuladores. Yo, para empezar, me gustaría dar una vida, y os voy a contar en general, para mí, más o menos voy a hablar de la vida. Bueno, yo soy comercial aquí en GDM. y le digo a llamar a los otros alumnos, entonces le digo, hola, ¿vale? Sí, muy bienvenido. Te tenemos de café. Entonces, yo me ha empezado porque me ha doblado muchísimo, ¿no? Lo que estoy viviendo en mi casa, rápidamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo tengo que estar aquí en la cama. Y este, en la cama. Y me voy a un cuarto de baña a hacer una cosita. y luego ya tengo unos dientes. Entonces, no, 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 no. Y luego ya tengo unos dientes. Y luego ya tengo unos dientes. Llego a la oficina, ¿no? Llego a la oficina, entonces las que me están en general, hago la puerta a la oficina, una puerta de la sala de la piscina, que es una puerta de la sala de la piscina, y me pongo el ordenador de los futuros al futuro. También me denuncia el piano. Claro, los tiradores se ponen muy nerviosos con el simulador, porque nosotros tenemos algunas pruebas, uno de los días de examen, unas pruebas, otras pruebas. Entonces, el piano le denuncia. Mira, voy a tocar. Voy a tocar para él. Se hacía. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y entonces, eh... Llego y llamo a los alumnos, ¿no? Oye, mira, ¿qué te acuerdas? Llego y llamo por sí, ¿verdad? Sí, para... ¿Tienes una mejor simulador? Hoy. Vale, te lo enseñé. ¿Quieres que me hago antes? Vale, te lo enseñé el simulador. Mira, aquí tenemos los escenarios. Fijar el simulador. Tienes para las pantallas. Tienes para la derecha. Es un escenario real. Pues, eh... Vamos. Bueno, también puedes. Sí, ya sabes. Es como conocido en un marido. Ah, Carlos, ¿no? Claro, yo ahora estaba en un hotel. Y yo estaba en la recepción. Y apareció mi marido, ¿no? Esa bajada ahí también. Va a aparecer en un hotel. Y yo en el hotel me dije, Uff, me empezó a partir del corazón. Me lo he probado. Ay, pero es que has tocado. No me he visto. ¿Tú estás aquí? ¿Ves a voltear con él? ¡Anda! Me tocaba a mí misma sensualmente. Me pareció. Dios, 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 Dios. Me duele. Porque me quería que se iba a... Para hablar con lo que nunca hacía aquí, ¿verdad? Pero era agua. Era una botella de agua. Era agua. Era una botella de agua... Ah, era agua. Agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aplausos Y es un orgullo para nosotros Que se ha desarrollado por INDRA Y que gracias a FETEA Esta herramienta Puede estar a disposición En la industria Sin necesidad de formación Nosotros, INDRA Entramos como socios de FETEA En el año 2017 Con el objetivo De apoyar el crecimiento De una empresa española En un mercado que es muy competitivo Es el mercado de formación de productos Y también porque lo veíamos Como complementario Con el negocio de fabricación De circulaciones Que tenemos A esto nos animó Primero el gran crecimiento Y gran potencial de este mercado Pero sobre todo El rario que con gestor Con Manuel, por tanto Construye el MEDE Con el que vimos la posibilidad De trabajar juntos Y desarrollar con éxito Este proyecto Y realmente tengo que decir Después de estos casi tres años Que la cultura de INDRA Con GTA Ha sido muy muy útil En estos años Que ya han aplicado Su número de simuladores Ha expandido su utilidad En regiones De alto crecimiento Se acaba de poner En marcha El simulador De la terapia de Colombia También fabricado De la terapia de Colombia Y se han impulsado Las operaciones En Jakarta Consiguiendo ya Suscribaciones locales Y empezando a perder Milotos de todas las zonas De este asiático Con este simulador Que permite Que también está Provisto Por INDRA Financiaramente Desde que también Ha sido un éxito Porque las ventas Se han duplicado En tres años Una respectiva De seguir creciendo En el año 19 Los márgenes También están En crecimiento En todo el periodo Con una expansión De caja Bastante sólida Y un balance fuerte Que ha permitido Pues un establecimiento Porque es un negocio Bastante intensivo En el capital Porque los simuladores No son valientes Y además vemos Que el futuro Es bastante prometedor Como decía El año 19 Apuntas Con un récord Con varios simuladores Están en procesos De gran impacto En los minutos De horas Incluyendo Que estamos esperando Que vamos a esperar Ahora En que sea Un poco repetitivo Pero en el mercado De entrenamiento De aromáticas De bien Supera Unos 4.000 millones De dólares Unuales Presenta un alto Potencia de crecimiento Porque está ligado A la evolución De la cifra A la venta De las nuevas De aeronaves Y también Al carácter Corrente Resultado Y discontinuo De la formación Que cada vez Es más exigente Para los usuarios Como todos sabéis Nosotros Indra Somos una empresa De consultoría Y tecnología global Y en particular Somos una de las Pocas empresas Del mundo Capaces de diseñar Y desarrollar Los simuladores Más avanzados Tanto civiles Como militar Hemos entregado Ya más de 300 A más de 50 clientes En más de 20 países Y competimos En un mercado Global Haciendo frente Con éxito Las empresas Más especializadas Con tecnología Muy multera Y de mayor tamaño En el ámbito civil Hemos desarrollado Simuladores Para el entrenamiento De pilotos De todo el mundo En naves comerciales Como el Nágros de Frente 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 Y en el ámbito militar Hemos desarrollado Los simuladores Del avión de combativo Del fighter O del avión de transporte militar Hemos los 400M Que son dos De los armados militares Más avanzados Y más cortesas También me gustaría destacar Nuestra extensa colaboración Con el centro De simulación De helicópteros Del ejército de guerra Con su centro De formación de pilotos Que cuenta Con simuladores Nuestros De los helicópteros Chindú Cuba Tigre Y el helicóptero 135 Y muy pronto Se le va a sumar El nuevo simulador Que tiene el Nágros de 90 Que está programada Un rostro Otros ejemplos También Éxitos De colaboración Son de la participación De INDRA En el desarrollo De los simuladores Del nuevo submarino S80 La armada española O también Para el entrenamiento De conductores Del hilo Intrado Del ejército de tierra Quiere decir que En INDRA Estamos especialmente Amoriosos De la relación De la integración Y del servicio Que prestamos Con nuestras capacidades Tecnológicas Al ministerio De defensa español De entrenamiento De todos los miembros De nuestras fuerzas armadas Nuestro negocio De simulación Además no va aquí También entregamos simuladores Para autobuses Urbanos Para camiones Especializados Vitanieles Camiones Concepcionales Coches Metros Trenes Torres Centros de control aéreo Centros de tiro Etcétera Solo por citar Algunos Hoy Inaguramos Como decía Un simulador El modelo De aeronave civil Más vendido Del mundo Simulador Que ha sido diseñado Y desarrollado Internamente En España Con ingenieros españoles Y este simulador Nos permite Enriquecer Reforzar Las capacidades De INGRA Para exportar Nuestra tecnología Desde España Al resto del mundo Y gracias a ello Generar Investigación Y desarrollo Y los recursos Necesarios Para seguir desarrollando Nuevos modelos Y todas las capacidades Con las que seguir Compitiendo Con los Nuestros amigos Socios de FECLAB Nos deseamos Mucha suerte Estamos convencidos De que vais a seguir Cosechando muchos éxitos Y esperamos Que desde INGRA Podamos seguir Apoyando A nuestra sociedad Muchas gracias Vale Bueno A ambos Curiosos Pero estos presidentes Fernández Fernando Tocayo ¿Te has insistido Tocayo? Dice Hasta luego Tocayo Hasta luego Es un insistazo Bueno Bueno Eh Pues Está bueno Vamos a ver La elaboración Y no Ya ves el simulador Propio O sea Algunos se están preguntando Que le ha regalado Que le ha regalado Que le ha regalado Caras curiosas De que le ha regalado Es un CD De Faiso Moreno Vamos a ir con el simulador Vamos a ir con el simulador Para que Tecnología Esto nos ayuda Esto lo ha hecho Un compadre Que sube O sea ¿Dónde está Marta? Se ha escapado Está Marta al fondo Ahí Se está Se famosa ya Marta con los brazos Poco hablamos Vamos a ir con el simulador Si te parece bien Fernando Sí Armando Si bien De todo Con los dos A la vez Solo por Toco Sí Fernando Os veis antes 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 De la Estás cagando En el fuego De la chocita Te lo pillan De chacar a la pie Vamos a ir con los que estáis En ese lado Mil pasando Hacia el otro Para ver Todas las Magníficas cosas Que tiene que hacer Este simulador Vamos a mostrar Bien pasarlo Sin miedo Sin miedo Y así lo veis Bien Eso es Genial Porque vamos a ver Este simulador Fantástico Que ha traído Que ha fabricado Inglaterra Ya sabemos A veces Cuando hay simuladores En Indonesia Tampoco De llevar La vida No estamos Lema Ni idea Si no Bien Vamos a inaugurar Este fantástico Simulador De GTA Para que pido A nuestro presidente Viva Que le dé Al botón 3 2 1 Ya Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Oye Ya Ya Yes ¡Gracias! 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 Mansiva ...ponencia a tope más o menos al Sega ¿Vale? ¿Vale? Y yo te cantaré 72 o 72 improvisando Me pasas los controles y tú me vas a cantar v1 rotate que es la velocidad de rotation, ¿vale? Hemos hecho unos cálculos. más o menos cuando ya veas que tenemos un ascenso positivo positivo y continuamos el ascenso a través de una altitud pues te voy a pedir el clave y una vez que pasemos una velocidad que es la de la velocidad de la white bag te voy a pedir que me limpies ya no quiero para solamente los utilizó para el despegue vale pero normal condición o ice si despegamos en ice es porque tenemos condiciones de hielo bienvenidos a bordo comandante señor comandante jose y copiloto marcelo bueno pues nada estamos en pista listos para el despegue y están autorizados la moto y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!